Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, soy Eddie Fleishman y estamos en El Comercio. El día de hoy se empieza a jugar la fecha 15 del torneo clausura, tras lo cual van a quedar simplemente dos jornadas y la temporada va a haber concluido más allá de que haya necesidad de alguna definición para el título o para alguna clasificación o pérdida de la categoría. Está claro que Alianza, Universitario, Melgar, Cristal, en el orden que se quiera, van a ser los que nos representen en la Copa Libertadores. Universitario directo a la ronda de grupos, habrá que ver cuál otro equipo adquiere esa condición y cuáles dos tendrán que jugar rondas previas. Pero, ¿cómo va la disputa por la Sudamericana? Cusco Fútbol Club está en el quinto lugar del acumulado, con 57 puntos, asegurado ya en la Copa Sudamericana y con una remota posibilidad de intentar Copa Libertadores. Luego está Cienciano con 46 puntos, Atlético Grau con 44 y el cuadro de ADT de Tarma con 44. Detrás viene Alianza Atlético con 40. Es muy probable que, faltando nueve puntos en disputa, el cuadro de Alianza Atlético ya no pueda alcanzar a Cienciano. Sí podría dar caza de Grau o de ADT, pero lo más probable a estas alturas es que Cusco Fútbol Club y Cienciano en la Ciudad Imperial jueguen la Copa Sudamericana y Atlético Grau y también el ADT de Tarma lo hagan en sus respectivas ciudades. Cuatro equipos de provincias estarían clasificados al segundo torneo más importante en Sudamérica. Finalmente, hablemos del descenso. Perdió la categoría ya Unión Comercio, 17 puntos. 24 tiene Manucci, está muy cerca de perder la categoría también. Bajan tres equipos este año y luego viene el UTC de Cajamarca con 29 puntos. En este momento, UTC estaría perdiendo la categoría junto a Manucci y a Unión Comercio. Sin embargo, tiene 30 puntos Vallejo, tan solo uno por encima del cuadro cajamarquino. Tiene 33 puntos Comerciantes Unidos y Sport Boys del Callao. Respiran más tranquilos, pero faltando nueve puntos en disputa no pueden perder atención de lo que significa salvar su condición de equipos de primera división. Lo más probable es que al descenso se vayan Unión Comercio, el cuadro de Carlos Manucci y a esto lo acompañe UTC o Vallejo. Y está ahí un detalle más. Si se va Vallejo, Trujillo se quedaría sin fútbol profesional. Y el fútbol peruano de primera división tendría más equipos de altitud que en torneos anteriores. Como para revisarlo, como para analizarlo, porque finalmente partidos que se juegan en la altitud le quitan ritmo al torneo, le quitan velocidad y de pronto le quitan también competitividad. Algo que ya se viene perdiendo de forma recurrente con la actual dirigencia del fútbol peruano. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!